Tiene 12 años, pesa 47 kilogramos. Con baja estatura, esta niña, a quien llamaremos Carla para cuidar su identidad, se convertirá en madre. Desde hace más o menos seis meses, la madre no me mandaba a la niña aquí a la casa. En las vacaciones de la escuela, yo la llamaba y le decía, fulana, mándame a la niña aquí a la casa, mándamela. Y ella me mandó los otros niños y a ella no me la mandó. Para mí fue algo fuerte porque nunca pensé que iba a suceder algo así. Nadie soñaba que el tipo era así, porque para la gente era serio, humilde y una condición que usted no piensa nunca que esa actitud que estaba tomando iba a ser así. Según narra su progenitor, la niña era abusada desde los 11 años por el padrastro, el cual supuestamente amenazaba constantemente a la menor. Ella tenía miedo de decirle a la mamá o a cualquiera para que no, él no fuera a hacerle daño porque ella temía por la vida de su madre, porque él le decía que si, que si ella hablaba, él iba a matar a su mamá. Al presentar cambios en la salud, fue llevada a un hospital donde los exámenes realizados determinaron que la niña presentaba 12 semanas de embarazo. Fue la psicóloga de la escuela donde estudia la adolescente que hizo la denuncia a las autoridades e informó a los padres. Ellos llegaron a donde yo trabajo, a mi trabajo, una comisión del distrito, para informarme lo que estaba sucediendo con la niña. Entonces, desde ese momento estamos haciendo la gestión, lo que es el medio de la justicia. Con cuatro meses de gestación, el padrastro que presuntamente abusó de ella está prófugo y la madre, según versiones, no se ha interesado por el caso, por lo que piden sea investigada. Desde el 21 de septiembre fue emitida una orden de arresto en contra del agresor. Que lo agarren y que le metan 30, que ese es más que un abusador, porque cómo va a vivir con la mamá y con la hija al mismo tiempo, en su propia casa. Eso es más que un animal. La niña dice que él fue quien lo hizo, y porque él tiene que estar encondiéndose. Especialistas consultados explican las consecuencias de un embarazo a temprana edad. Por su madurez, tanto biológica como psicológica, lo primero que esas niñas pueden, pues, es hacer lo que llamamos la enfermedad preeclampsia y eclampsia, que son las primeras causas de muertes en República Dominicana en nuestras embarazadas. Y eso, desde el punto de vista, puede hacer también lo que son placentas previas. Las niñas así, embarazadas a esa edad, hacen niños con malformaciones congénitas. En medio de la humildad que vive esta familia, y a pesar de que la menor no está afiliada a ninguna ARS, esperan que la niña reciba una atención adecuada en un centro de salud, ya que desea continuar sus estudios. Actualmente, Carla cursa el cuarto grado de la primaria y sueña con ser arquitecta. Los parientes de esta adolescente confían que las autoridades puedan apresar al violador y sea sometido a la justicia, ya que aseguran con el daño provocado la vida de la niña y de toda la familia cambió. Aris Beltré, Noticias S.N.